Según las autoridades de educación, incrementarán el apoyo económico para útiles escolares del sector público, el cual beneficiará a más de 3 millones de estudiantes al respecto a la Ministra de Educación, se refirió. Gracias al esfuerzo conjunto del Ministerio de Educación y del Ministerio de Finanzas Públicas, hemos logrado duplicar el apoyo económico para útiles escolares de estudiantes del sector público. Este es el primer aumento en la asignación por alumno en 15 años. Al inicio de nuestra gestión, la asignación era de 50 quetzales por estudiante para los niveles de educación preprimaria y primaria en el área urbana, 55 quetzales en el área rural y 100 quetzales para el nivel medio. Ahora, hemos duplicado el monto a 100 quetzales para útiles en preprimaria y primaria y 200 quetzales para el nivel medio por ciclo escolar. Este año habremos desembolsado 335.4 millones de quetzales, beneficiando a más de 3 millones de estudiantes en todo el país a través de la red de organizaciones de padres de familia, quienes han sido clave en la efectiva implementación de este programa. Las autoridades de educación indicaron que este aumento a dicho programa es el primero en 15 años, por lo que continúan trabajando para el fortalecimiento de la educación pública, con la convicción de alcanzar metas concretas para las niñas guatemalteas.